Del 11 al 13 de octubre, Puerto Wilches celebra su aniversario número 116, una jornada cargada de cultura, arte, música y diversión. La celebración inició la mañana de este viernes con una alborada por las principales calles del casco urbano del municipio. Asimismo, desde la administración local celebraron que después de 116 años de vida municipal, finalmente Puerto Wilches cuenta con un escudo que simboliza la identidad y riqueza cultural de los wilchenses. ¿Al duro? ¿Ser wilchenses qué? Ok, y hoy tenemos que sentirnos orgullosos porque también en ese escudo va plasmado, va plasmado ese pedacito de letra. Hoy quiero, José Ale, proyéntenos, queremos que se haga la entrega al alcalde y así poder ya difundir el orgullo de nosotros los wilchenses. Bandera, hindo y escudo, ya tenemos esos tres factores. Muchas gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar y como presidente del consejo aprobamos unánimamente este gran proyecto. Pero más como un wilchense le hago entrega de este mando escudo en el cual fuimos partícipe, esta iniciativa y creación de la misma. Y antemano felicitarlo porque este escudo nos representa por todos sus símbolos, el paisaje, el sol, la palma africana, el machín, el pescador y el río Magdalena. Y delante de toda esta linda comunidad que tengo en mi corazón le hago entrega del escudo de nuestro municipio. Serán tres días de fiesta en los que los wilchenses celebran la pujanza de su gente y la riqueza de su territorio. Feliz aniversario 116, Puerto Wilches. Vive las ferias y fiestas más esperadas del año en su aniversario número 116 de Puerto Wilches. Con días llenos de cultura, tradición y diversión para toda la familia. El viernes 11 de octubre, Afin David y Jacín Nazar. Jesús Contrera y Juan David Rivero. El viernes 11 de octubre, Afin David y Jacín Nazar. He pasado por tantas penas que me ahogan el alma. Orquesta Terranova, ganadora del Cundo de Oro. Oscar Gamarra. Elberda Young. LH Champetú y Grupos Locales. LH Champetú y Grupos Locales. LH Champetú.